¿Cómo están mis causitas? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué se cuentan de bueno el día de hoy? Pues les cuento que el día de hoy decidí hacer un video pre-grabado, un video grabado así como lo están viendo ustedes en este momento La razón por la cual decidí hacerlo así es porque la verdad amigos ya es demasiado tarde Este, creo que la mayoría de ustedes debe estar durmiendo ya Entonces dije no, 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 mejor hagamos un video y el día de mañana lo subimos a buena hora ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Vamos a reaccionar a un video muy especial que un suscriptor me lo dejó, ahí sí que saludos a nuestro amigo La verdad que nos dejó este video en especial y la verdad me gustó mucho ¿De qué se trata? Vamos a reaccionar de cómo se cocina una, no sé si lo voy a pronunciar bien Una huaitia, una huaitia de chancho, así mis amigos o huatia o huatia, algo así, huatia de chancho Así le voy a poner, corríjame en los comentarios si lo estoy pronunciando mal Como ustedes saben yo soy de Guatemala, me encanta la cultura peruana, tienen muchas cosas bonitas Este video lo hago en especial para la gente que no es de Perú y quiere conocer un poquito más sobre la cultura peruana Desde ya quiero darle las gracias a nuestra amiga Cocina con Mamila Ya que pues nos está dejando hacer esta reacción, ellos grabaron su video y nosotros solamente hacemos esta reacción Con mucho respeto ya que la cultura peruana pues se encuentra en el país del Perú Yo vivo actualmente en Estados Unidos, no tengo la oportunidad de viajar hasta el Perú Así que lo hago por medio de estos videos, no solo para mí sino también para mis compatriotas guatemaltecos Que ven mis videos, verdad, les comparto un poquito más de lo que es la cultura, la cultura peruana Así mis amigos, este canal se llama Colmi Causa, como ya saben, les digo una vez más Yo soy guatemalteco, pero me encanta todo lo que tenga que ver con la cultura del hermoso país de Perú Así mis amigos, no se diga más, véngase conmigo y disfrutemos de este nuevo video, vámosle ¿Cómo está amiga Mamila? ¿Cómo está mamoncita? ¿Cómo está amiga Mamila? Bueno, saludos amigos y amigas que creían que ya no iba a volver a verme, pues estoy aquí En esta oportunidad pues juntamente acompañado con Mamila Qué hermoso paisaje, me encanta el paisaje, todo verde, muy bonito Me gusta el sombrerito de la señora, se le ve muy bien De esta piedra vamos a hacer un hornito y vamos a hacer batia de chanchito, vamos a hacer Y empecemos Adelante Mamila, a trabajar Gente amigos, vamos a hacer, vamos a cavar el hueco de acá en forma de circular En un tamaño medianito Vamos a cavar un poco, sacar la tierra Y para así, primeramente empezar Ya acabaron, ya acabaron su hueco, yo creo que tal vez le van a poner las piedras abajo y arriba Como van a calentar las piedras, me imagino Ya me está dando hambre señores Me encanta esto, la verdad Porque lo que me gusta es la cultura en general Una cultura muy bonita Y estos, esta forma de cocinar viene de generaciones antiguas Me entienden, no es algo reciente O sea, eso fue pasado del abuelo al hijo, del hijo al nieto Entonces esto es lo que me encanta, estas culturas ancestrales Como por ejemplo los incas, los mayas también que están en mi país Verdad, que estuvieron en mi país hace mucho tiempo atrás Fueron culturas muy bonitas, con mucha sabiduría Miren Increible Pueden pasar los largos así Siempre hay que, es recomendable hacer un poco echadito, inclinadito Si lo vamos a hacer así parado, las piernas así La pared va a ir, va a ir así Y nunca va a ser, vamos a hacer que se encuentre Como un domo, exacto O sea, lo pone de una manera así como, digamos así Como a 30 grados Para que cuando se vaya dando la vuelta el círculo Se va cerrando Como un domo Estaba muy bien la verdad A ese ser difícil, sinceramente O sea, yo siento que eso es difícil Necesita como talento hacerlo, ¿no? A punto de terminar La construcción de nuestro hornito Parece fácil, pero sinceramente de fácil Estoy seguro que no tiene nada O sea Ya que ya lo hemos construido y hemos terminado ya Wow Muy bien Les quedó muy bonito la verdad Necesitamos leña Yo pensé que era parecido a la pachamanca Eso pensé yo O sea, que era como la pachamanca Pero nada que ver No más hasta que caliente la piedra Una temperatura bien elevada Y vemos que ya Que va calentando el horno Y luego pues ya Veamos el siguiente paso Muy bonito el paisaje la verdad Está bastante bonito Viene la lluvia por este lado Creo que está bastante viniendo por este lado Pero eso no nos puede impedir Les va a joder Vamos a seguir adelante Híjole Empezamos de una vez Mamila Ni lluvia, ni lluvia Al cocinar Así es A ver Maderas pequeñas primero Tronquitos Ahí está Vamos a prender el fuego ya Ahí está Qué bonito amigos Qué bonito Bueno, ahí está ya El horno va calentando ya Creo que ya falta poco tiempo Poco no me haya falta ya Para que vaya calentando Por este lado también A ver Nuestra amiga va Alistando Me encanta este video amigos Me gusta que lo hicieron En la naturaleza Y se ve El Cómo se llama El El paisaje Me encanta cómo se ve el paisaje La verdad Y vamos a molir Ají amarillo Y un poco Comino Y ajo Sal Hasta el chanchito Llevamos 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 La okamote Ahí está La papa Y Vamos a utilizar Muña O Ojoa Más conocido Acá nosotros Dicimos más Conocimos como Ojoa Y algunos dicen Muña Pero muño Ojoa Cualquiera El nombre es como Ojoe Algo así O sea Como que sale de Como les digo Como un sonido diferente Ojoe Para ya de una vez Ya Enterrarlo todo Acá Taparlo Y ya Para almorzar Ya Amarillo Vamos a molir Aji amarillo Con ese sale bien rico Así es Y todo le pone el sabor La muña Ojoa Exacto Exacto Es incomparable Pues la muña Infaltable Eso es lo que le pone Un sabor especial Aquí A todas las comidas Que hacemos A la mayoría La muña Es lo que le pone Un sabor especial Es algo incomparable Ahí está Tenemos los riquísimos Eh Productos ahí La papa El camón Que rico Miren O sea La cantidad de productos Que le pone Es increíble Y eso es lo que a mí Me fascina Como les digo Una vez más O sea Puro producto Recién cortado Puro producto Que viene directamente Desde la tierra Nada viene del supermercado O sea Por eso que todo es tan Excelente O sea Tan hermosa Las culturas Ancestrales De nuestros países La verdad Me encanta eso Hay trigo También hay choclitos Miren De todo Verde aquí abajo Que también lo podemos Poner aquí Wow Miren Eso es lo que les digo O sea Me encanta el hecho De que pues De ahí mismo O sea Todos los productos Son de ahí O sea Del bosque De ahí De la tierra Increíble Está floreciendo Falta todavía Producir La papa Sí ya Vamos a adelantar Un poco más Habas Sí ya Ay ya Están producidos Tremendo Así es Entonces pues Nosotros aquí Vamos cocinando Todo contento Y quién no espera La cosecha Muchos esperamos La cosecha Con ansia Toda la familia Esperábamos ahí La cosecha Es pues Algo hermoso Alerico Con alegría Y claro Que se siembra Con lágrimas Con esfuerzo Claro que sí La cosecha La verdad Que mis respetos Mis respetos Para los Ahí está ya El horno ya Para los Este ¿Cómo se llama? Bastante Para los agricultores Mis respetos Para ellos Ya que Ese es un trabajo Muy difícil De hacer O sea Dependes mucho Del clima O sea Todas esas cosas Muy hermosas Mis respetos Para ellos Trabajan muy duro Por lo que tienen Guau Miren el lago Señores Ahí nomás Está el lago Guau Ahí también Va El pueblo Boliviano El país de Bolivia Está por eso Ahí nomás Está el país De Bolivia Mira El hermoso Paisaje Del cerro Pachiri Que increíble La verdad Que sí Que increíble Video Señores Ojalá Ahí no me lo borre Que increíble Video Me encanta O sea Que hermosos Paisajes Miren eso Las nubes Les tocan directamente El cerro Es tremendo El cerro Hasta muchos kilómetros De distancia Así es Señoras y señores Amigos Luego que hemos visto Apreciado el hermoso Cerro Capilla Ahí a este lado A ver Si puede Enfocar Al fondo A este lado Tenemos Aparte del lago Que tenemos El lago Titicaca Wow Miren Son dos lagos Uno a la par Del otro O sea Dos lagos Uno a la par Del otro Amigos El lago Titicaca Y después Del otro lado Está el otro lago Cerro Juana Ahí también está Cubierto de nube Ahí está El cerro Juana Al fondo Cerro Juana Cerro Juana Y aquí En este lugar Que estamos ubicados Este es el cerro Santa Bárbara El cerro Santa Bárbara Así es Pues Lindo paisaje En esta temporada Que podemos apreciar Nuestro pueblo La chacra Todo está hermoso Pues Wow Y por eso Estamos felices Alegres Y contentos Muy increíble O sea Se ve el pueblo Completo Amigos Que hermoso Se ve rodeado El pueblo De pura siembra Amigos Pura siembra Bueno pues Amigos Que nos siguen Queremos saludar A nuestros amigos A nuestra amiga A ver Mercedes Quispe También queremos saludar A Marleni Palacios Enilo Acá ya estamos Mollendo ají Ya le hemos puesto Ajo Ya le hemos puesto Comino Y poco sal Estamos moliendo Wow Mucho trabajo Amigos Rápidamente A mano Una piedra artesanal A mano señores A eso le llamo yo Talento Miren que increíble Ya falta poco para enterrar Ya por una vez Almorzar La carne La carne del chanchito Uff Que montón de carne Uff Poniéndolo con todo Que sabor El que le va a dar eso Me imagino La verdad Como me gustaría Conocer esos lugares Amigos De verdad Se los digo O sea Como me encantaría Conocer esos lugares Hermosos lugares La combinación La combinación De sabores Que hay que tener Esa carne Cuando sale del horno Uff Papá Papá Listo ya Ya Se me hace agua La boca Ahí está la muña Y hoy no tengo Nada que tomar Uy 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 Miren eso Ahí está Uy 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 Qué rico Eso va a quedar Muy bueno Eso es la muña Es lo que marca La diferencia Listo 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 Ya Ahora sí Ya Empecemos Primeramente Hemos puesto Sal Sal Al chancho No sé si Camagro Fue donde Shire Y ya Hemos puesto Sal Y lo que Hemos molido Ají Comino Ajo Y con eso Hemos sazonado Acá Para que salga Riquísimo Y al último Le hemos molido Muña O muña Así es O muña Aquí está Limpicito Así es Así es Ahí lo están Limpiando ¿No? O Uy Han de estar Calientes Esas piedras De verdad Uf Retiramos la piedra A un lado Por el momento Esto está Que quema Uf Pero la señora La agarra como si nada Y el señor Está sufriendo Uy La agarró con la pura mano O sea Ni siquiera utilizó Uy Se quemó Uy Ahí primeramente Que valor El de la señora Uy Que rico La papa Ahora vamos a Limpiar un poco más Así es Lo que sea También El paso va poniendo El sabor Wow Que increíble técnica De cocer De verdad Tender Chanchito Chanchito Para tender un poco Están limpiecitos Por favor Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Tiéndelo Tiéndelo Exacto Este es lo que le Pone sabor especial Este pobo pone un sabor Riquísimo De poner Ahí es en mesa Ya A ver Usted mismo Póngalo Momentito Se quemó la señora Creo yo Eso Eso sí Quiere talento De verdad Se los digo O sea No creo Que un extranjero Sea capaz De cocinar Algo así O sea No Es imposible O sea Eso necesita Muchos No sé O sea Décadas De práctica O sea No Es imposible O sea Para probar esa comida Tienes que estar en Perú O sea Tienes que estar allá Porque no hay forma De que tú puedas Probar esa comida Fuera de Perú No hay forma A menos de que Claro Una persona de Perú Que la sepa hacer Que vive en el extranjero Y la prepare Pero tal vez Hasta los ingredientes Cuestan encontrar O sea No hay nada Como probar las cosas En su origen ¿Me entiendes? Primero Dios Este año amigos Primero Dios Espero poder ir Y visitar Perú O sea Primero Dios Pídame a Dios Y cuando ande en Perú Ahí se reportan Voy a hablar Para ver Donde nos reunimos Espero que Si lleguen Porque si no Van a dejar solito A mí en Perú Sin conocer nada Así de que Vamos a querer Unos guías Cuando vayamos a Perú Así que Mis amigos Les hago la invitación Yo voy a ir Se los prometo Promesa Primero Dios Este año Regule Ya todo mi papelería Este completa Para poder viajar Al hermoso País de Perú Luego lo vamos a tapar Con papel Ahí está Saco, saco A ver Tapamos Para que no Entra dentro La tierra Así es Tapamos Ahora Lo que continúa También Para que no Salga el vapor No tiene que ver Ninguna escapatoria Ningún escape Para que no Para que cuezca Más rápidamente Para que no demore En la cosa Wow Que increíble amigos Este video Me tiene flipando Amigos Me tiene flipando O sea Muy bonito La verdad Aquí en unos 30 minutos Ya Estamos saboreando Ya El chanchito La guateada Así es amigos Ahora A continuación Vamos a tapar Con tierra Todos los lugares Que falta Taponear ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos Apresuradamente Este trabajo De tapar el horno? Es para que no se Vaya a enfriar Pues Si no se nos enfría Y luego pues No puede cocer La carne El chanchito Te va acomodando Wow Que increíble O sea Este video Me tiene Me tiene Me tiene Aquí Flipando señores Me tiene emocionado O sea Viendo la técnica De cómo se cocina Increíble La verdad ¿A qué lado falta? Falta por ese lado Así que no Wow Les hago la pregunta ¿Alguno de ustedes Ha probado la carne De este plato? O sea De guatia ¿Les gusta cómo sale? ¿Qué sabor tiene? O sea Tiene un rico sabor Es picante Saladito ¿Cómo es? No sé ¿Lo han probado? ¿No lo han probado? Wow Que rico Me encantaría Probarlo Sinceramente Si hay alguien Aquí en Estados Unidos Que vive en el área De Maryland Virginia Washington Invítenme un plato Yo quiero comer Tengo hambre 30 minutos Ya pasaron los 30 minutos Vamos a ver señores Vamos a ver A ver Aunque no entre la tierra Vamos a jalar Un lado nomás Así Este también Este lado Uff Eso ha de estar Este también Ha de estar caliente Este también Vamos a destapar Este trabajo ¿Qué? Ya puedo ver Ya Ya Vamos a bajar la muña A ver Me atrasa un poco Acá, acá, acá A ver Ahí está el camate Pongo un poco más acá El camate El camate está bien cocido Ahí está Repito Vamos a Meter acá Ya no debe estar tan caliente ¿No? Caliente Sí, está caliente Guau Qué experiencia Amigos Uy Ya me dio hambre Tengo hambre Yo quiero cerdito Mira Yo quiero cerdito Uff Uff Eso está tremendo Que Uy Vácilo por eso ¿Está bien? Ahí está Ahí está La muña Queda loco Esa ¿Verdad? Vamos a retirar las piedras Vamos a retirar las piedras Esas han de estar más calientes Ahí está la papa Señores Ya Esta papa ya hemos hecho Sí Qué delicia Ay Qué delicia Por Dios Santo Ay, ay, ay Me están matando Señores ¿Quieres matarme o qué? Qué rica se ve esa comida Por las tres divinas personas Qué delicia Alguien por favor Me puede invitar un plato de Uatia Por favor O Utia Utia Alguien me puede invitar un plato de Utia Por favor Please Please Uy, uy, uy Se viene lo bueno Por Dios Santo Espero que ustedes estén saboreando como yo Se los juro O sea Tengo saliva como para construir una casa ahorita Tengo Tengo hambre Uh, lululú Crocantito Crocantito Ah Uy, uy, uy Amigos Ya han visto cómo hemos sazonado con gajito, con comino Miren eso señores Uh, lulú Ay, qué costumbre la mía De ponerme a ver estos videos cuando tengo hambre Por Dios ¿Cuándo se me va a quitar a mí la costumbre? ¿Cuándo se me va a quitar la costumbre? De ponerme a ver videos cuando tengo hambre Alguien por favor que me ayude Vamos a probar Dando siempre Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Mmm 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 Que pedazotes de carne O sea Mmm Dios Santísimo Mmm 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 Comen bien Buenísimo Siempre lo digo y siempre lo voy a decir Los peruanos comen bien Mmm Mmm Gracias amigos Compartan pues Esta Enseñanza De la preparación De estos alimentos Y no se olviden de Hacernos Like Saludamos a todos ustedes Y compartan Compartan el video Con todos Amigos En grupos Ahí Y nos despedimos también Aquí también Juntamente con Nuestra amiga Mamila Y les decimos Este hornete Hemos calentado Una hora Para que caliente Bien las piedras Así es Una hora Para que caliente Imaginen Una hora de preparación Y después Lo Lo Cocinaron Por 30 minutos Ahí está Exactamente Ajá Una vez que nos enterraba Rápido salió Más rápido que el horno Ajá Así es amigos No se olviden de compartir Esto Nuestros videos Y mandamos saludos A todos ustedes Y les decimos Hasta la próxima Bravo A ver algunas palabras A ustedes Bravo, bravo Amiga Mamila Buen video Hasta próximo Que vamos a cocinar Comparten pues Con sus amigos Chao, chao amigos Ahí estuvo el video Señores Este Suscríbanse al canal De nuestra amiga Mamila La verdad que se ve Que hace muy buen contenido Vamos a estar Vamos a estar chequeando Su canal A ver que más videos Tiene aparte de ese Me pareció Varias cosas Me parecieron muy bonitas Lo primero fue La vestimenta de ellos Me parece que es muy bonita Me recuerda mucho A la parte de mi país También nosotros Tenemos vestimenta Parecida a la que Ellos cargan Me gustó también El lugar donde lo Cocinaron Me parece único Hay mucha gente Que lo hace en la cocina En un restaurante Pero no Ellos se fueron al cerro Y en el cerro Fueron e hicieron su cocina Perfecto Me parece excelente Otra cosa El sabor Riquísimo Que ha de tener No lo he probado Pero primero Dios Algún día lo voy a hacer Y pues bueno Mis amigos Suscríbanse al canal De nuestra amiga Cocinando con Mamila Y por supuesto Suscríbanse a este canal También amigos Ya que de esa manera Vamos a lograr Llegar a los 6 mil Suscriptores Ya casi somos 6 mil Somos 5 mil 700 y fracción Así de que de ustedes Depende que podamos Llegar más lejos Ya saben Quien soy yo El guatemalteco Enamorado De la cultura peruana De la comida peruana Y de todo lo que tenga que ver Con el hermoso País de Perú Así mis amigos Ya saben Nos vemos en el siguiente video Ya saben quien soy yo Jorge Martínez Un gusto estar con ustedes El día de hoy Les mando un fuerte abrazo Y muchas bendiciones Nos vemos en el siguiente video Tengo hambre Laf Bubba Elle Les mando un fuerte abrazo Se dan